Este viernes inició el maratón para despedir la exposición Leonardo da Vinci y la idea de la belleza allá en Bellas Artes. Allá te encuentras tú, mi querido Efraín Arguelles, el rey de las calles chilangas. Adelante. Gracias, Yurir y amigos de Cadena 3 Noticias. Buenas tardes. Hoy, en punto de las 8 de la mañana, comenzó el maratón. Se agotan los minutos para observar la obra de arte de Leonardo da Vinci. El maratón comenzó a las 8 de la mañana en punto y estoy contemplado que termine el próximo lunes a las 8 de la mañana también. Pero aquí, justo aquí en el Palacio de Bellas Artes, se saturaron, se acabaron los boletos. Desde muy temprano lucieron saturadas las taquillas. Y platicamos precisamente con algunas de las personas que están en esta eterna fila para saber qué pasó, por qué no encontraron boletos y esto fue lo que nos respondieron. Vamos a ver. Nos encontramos con la sorpresa de que ya no hay boletos y ya no nos dan la oportunidad de poder entrar a ver la exposición. Que sabemos que ya el lunes, creo, ya es el último día. Entonces, pues creo que nos vamos a quedar con las ganas. Pensamos que se iba a abrir más tiempo para comprar los boletos, que teníamos mayor oportunidad, pero estamos viendo que solo alcanzaron boletos los que llegaron desde las 3 de la mañana. Yuriria, aquí, justo hasta aquí, hasta el Palacio de Bellas Artes, de forma lamentable, también llegó la reventa para ofrecer los boletos en 400 pesos. Sí, en 400 pesos. Y hay personas que vienen de diferentes estados para visitar el Palacio de Bellas Artes, la obra de Leonardo da Vinci. Ya realizaron el gasto y no pueden comprar un boleto de reventa. Platicamos con la señora Erika y esto fue lo que nos comentó de los boletos que le ofrecieron. Vamos a ver. ¿Le ofrecieron boletos de reventa? Sí, que a 400 pesos. 400 pesos. ¿Y está dispuesta a pagar esto? No. ¿Por qué? Lo que pasa es que vengo de otro estado y la verdad no, no me alcanza mi presupuesto ya para reventa. ¿Desde dónde viene? De Gruapan, Michoacán. Yuriria, muy importante recordarle a nuestro amable auditorio, los boletos se agotaron solo por hoy viernes. Para el día de mañana sábado estarán abiertas las taquillas desde muy temprano y muy importante, el próximo domingo será gratuita, completamente gratuita la entrada al Palacio de Bellas Artes para observar la obra de Leonardo da Vinci que concluye el próximo lunes a las 8 de la mañana, concluye toda esta visita y también muy importante recordarles que continúa la obra de Miguel Ángel, la obra de Miguel Ángel hasta el mes de septiembre. Esa información, el panorama que tenemos, un fuerte abrazo, ánimo, ya es viernes y regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. ¡Gracias a frenar huellas! Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.